Está todo bien, seguimos con las obras, con el club también bien, así que esperamos que hoy tenemos un partido amistoso, una práctica más de todo con la Buclaye, esta noche, o sea que está todo bien, gracias a Dios. Emil, digamos, esta práctica que estás hablando es aquí en Maquena o es en la Buclaye y seguramente a Puertas Cerradas? Sí, a Puertas Cerradas, acá en Maquena es. Ajá, ¿y a qué hora sería Emil? 21 horas. 21 horas, Puertas Cerradas, digamos. Exacto, exacto. ¿Cómo crees que se ha venido trabajando en lo deportivo, teniendo en cuenta que ya Belgrano fue uno de los primeros equipos de la liga que ha comenzado con los entrenamientos junto a Diego Escobar? No, se ven trabajando bien porque se conocen casi todos, hay uno solo que es el Reynoso, nomás que, pero ya está agarrando ritmo también, así que, la verdad que están bien los chicos. Emil, bueno, más allá de los jugadores de aquí, de los que ya sabemos que estaban, se ha sumado a la práctica activa de Belgrano para el año que viene, este chico Reynoso, ¿de dónde proviene? Este chico es de Buenos Aires. Ajá, de Buenos Aires, este sería uno de los refuerzos, ¿hay otro refuerzo aparte? No, no, nuevo no, están los de antes, no, ya hay Cristian. Cristian Oliveira. Las Darte. Sí, sí. Bueno, después están todos los conocidos de acá. Los chicos de Río Cuarto, que pertenecen a Atenas, ¿están? Me estoy refiriendo a... Sí, están los dos, están los dos, Pomelo y López. Ah, están los dos. ¿Hay posibilidad de que... Son del club, estos chicos. ¿Ya son del club, ya? Sí, sí, sí. Ah, o sea, ya quiere decir que el Club Belgrano ya ha comprado el pase, alguna cosa así, ¿no? Sí, sí, arreglamos con Atenas por el pase y son los dos jugadores de Belgrano. Ah, mirá qué interesante esta noticia. ¿Wantay podría llegar a Belgrano el año que viene, no? Mira, lo hemos arreglado, está todo arreglado con Wantay. Lo que tiene es que está jugando el Federal por otro equipo y termina más o menos el mediado de enero. Y después se vendría. Correcto, correcto. La práctica sería este partido de hoy y, bueno, y después se cortarían las prácticas. Y después el 9 de enero le devolvemos la visita a nosotros porque inauguran la cancha y la luz. Ah, y en la buglaje. En la buglaje. Perfecto. Emir, bueno, en lo que respecta a las obras, más allá de la obra más grande, digamos así, que está haciendo un grupo de colaboradores, también ustedes están trabajando dentro de lo que es el bufé, toda esta situación, para dejarlos en condiciones. Sí, sí, correcto. Estamos arreglando y estamos haciendo un poco de tapear por la Rizzati hasta la esquina y vemos después si podemos hacer la vuelta también. Por ahora, esto ya, más allá de los partidos, se cortaría aquí la actividad, ya volviendo seguramente entre enero y febrero, quizás, ¿no? Porque en febrero ya comenzaría el campeonato. Exacto. Esperemos que ande todo bien y que podamos salir de la pandemia esta. ¿Se ha sumado más gente a trabajar junto a la comisión, Emir? Sí, vos sabés que sí, lo ha apoyado de vuelta mucha gente y ahora la semana que viene tenemos reunión para armar la comisión bien armada con más gente todavía. ¿La comisión mayor sería? Exacto. Ajá, y no sería asamblea, sino que sería una reunión para ir sumando más gente. Exacto, correcto. ¿No con cambio de cargo, digamos? No, 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 todos los mismos, no. ¿Qué hay de la subcomisión? ¿Seguiría el grupo que estaba, Emir, o tenía entendido que por ahí se retiraban algunos miembros? Sí, algunos de los miembros se han retirado, creo, porque la semana que viene, después que los reunamos nosotros, los vamos a reunir con ellos para ver cómo los armamos. Exactamente. Bueno, Emir, te mando un saludo de aquí para toda la gente del Club de Grano, bueno, por supuesto, simpatizantes, jugadores, directivos, así que colaboradores, que tengan un buen año. Muchas gracias. Gracias igualmente para vos y para toda la gente de Guiñamaquena.